En Campeche, allá cae tercer implicado en la masacre de Minatitlán, donde murieron 13 personas, incluido un bebito de apenas un año. Adrián Virgen, tú tienes el reporte. Adelante. Hola Yuri, muy buenas tardes, te saludo con gusto y te comento que en las horas de esta madrugada fue detenido Jesús N., alias El Agarto, un personaje involucrado en la masacre de Minatitlán, y es que se encontraba manejando en el municipio de Escárcega, cuando llegó a un filtro y los elementos de la policía estatal preventiva le marcaron un alto, el alto que fue omitido por este Jesús N., y por la situación fue seguido por estas mismas autoridades, y hasta que se logró detener con su vehículo, le pidieron su documentación, y ahí mismo se logró la detención. Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad Pública, ni la Fiscalía del Estado han emitido un comunicado al respecto, pero sí se espera que en las próximas horas, Jesús N. sea ingresado al Centro de Readaptación Social de San Francisco Coven. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo al estudio. Buenas tardes. Gracias, Adrián. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.